Me dicen el Siete Mozas Soy complaciente con una y con otra Porque a las mujeres no se les niega nada Ese es el ser más hermoso de la tierra Vivan las mujeres, lo dice quien las ama Pues no me importa que sean gorditas Y que sean altas o chaparritas Que sean blancas, que sean trigueñas Pues todas son unas mamacitas Me dicen el Siete Mozas Porque ando con una y con otra Tengo una en todas partes, a ninguna me le niego A todita las complazco y a todita las quiero Soy complaciente con una y con otra Porque a las mujeres no se les niega nada Ese es el ser más hermoso de la tierra Vivan las mujeres, lo dice quien las ama Pues no me importa que sean solteras Que tengan novio o que sean mis suegras Que sean casadas, que sean cariñosas Y de repente se vuelvan unas fieras Y de repente se vuelvan unas fieras Soy complaciente con una y con otra Porque a las mujeres no se les niega nada Ese es el ser más hermoso de la tierra Vivan las mujeres, lo dice quien las ama Pues no me importa que sean gorditas Y que sean altas o chaparritas Que sean blancas, que sean trigueñas Pues todas son unas mamacitas Que sean blancas, que sean blancas 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 ¡Gracias!